¿Cuál es la cuarentena de reproducción? Nos encontramos en la cuarentena de reproducción. Esta es una nueva cuarentena que acabamos de inaugurar con el fin de producir todas las especies de intereses para nuestras exhibiciones. ¿Cuál es la cuarentena de reproducción? Son cubas de 1000 litros, definidas cubas de aceris porque es el lugar en el cual se verifica la eclosión. Nosotros aislamos nuestros embriones en estas cubas y de forma controlada o menos inducimos a la eclosión de estos embriones. En este lugar se verificará el crecimiento de estos embriones hasta la fase juvenil. Una vez alcanzado el estadio juvenil, trasladamos nuestros animales en una parte llamada nursery. Esta parte dispone de un espacio mucho más grande de forma tal que nuestras crías puedan estar más a gusto teniendo más espacio para crecer y desarrollarse. En esta fase encontraremos representantes de las especies pero claramente de tamaño mucho más pequeño que los adultos. Como última parte de esta cuarentena tenemos la zona de Brustock, o sea de parentales. Una zona donde mantenemos nuestros reproductores que ya claramente han alcanzado el estadio adulto y tienen a disposición todas las condiciones nutricionales como químico-física por lo que es la calidad de agua que le consenten a parearse y dar comienzo a todo el siglo biológico que reproducimos de forma controlada aquí en esta cuarentena. Además de tener la posibilidad de enriquecer de forma sostenible nuestra colección biológica, esta cuarentena nos da la posibilidad de efectuar observaciones sobre especies en las cuales el siglo biológico no está completamente controlado o conocido. Por lo cual tenemos siempre la posibilidad de colaborar para efectuar investigaciones de forma tal de aportar siempre un nuevo conocimiento en el mundo académico al día de hoy. Gracias por ver el video.